¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Vos todos somos todos! ¡Mi placer a felicitarme! ¡El día en que tú naciste, nacieron todas las nubes! ¡Qué lámina del bautismo! ¡Cantaron los ríos, señores! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Ya la luz del día nos dio! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Las estrellas del cielo Esperaba a cantar dos Más para saludarle Que otra para decirle adiós ¿Cuántos números? Treinta y cuatro Más para saludar Por todas las ciudades Hoy por ser día de los santos Te deseamos felicidades Con las ciencias Que hoy te veo en la caridad Adiós Y hoy por ser día de los santos Te venimos a cantar Ya le sopló Mordida y todo Al revés, al revés ¿Ya le sopló? Tiene su caja que te va Sopla 1, 2, 3 Sopla Sopla Tiene el 28 ¡Ya está vencido! ¡Ya está vencido! ¡Bravo! Se cansó, pero pudo... Ya le fumaron todos sus...